¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están aquí? Con ustedes, Penril Sullivan. Sean bienvenidos a un nuevo Deck Profile aquí en su canal, Cazadores del Duelo. Y en esta ocasión les traemos un Deck Profile Virtual World que quedó en top 8. ¿Qué onda, Elliot? Otra vez aquí. ¿Qué onda, amiguito? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Eh, pues... Raro, güey, porque... Porque nada más gané dos rondas, güey, y quedé todo 8, güey. Y nada más porque saqué un cabrón que ya tenía el todo 8, güey. Y pues este es el... el Profile, güey. Va, que va. La sensación del momento, Virtual World. La neta, mi mercado. Tres Lulus, que son las que, pues, te añaden. Este güey, este sí está chido. Porque te invoca, tira, y pues... Cuando sale... No le hagan caso a Lauro, que tengo ahí. Cuando sale está chido, pero... Cuando no... Cuando salen los tres culeros... Ay, 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 mamacita. Pues este para hacerte más extender en la M-Face, Que más que nada para eso lo usan. Y para tirar, obviamente. Porque te añades esta cosa, o el otro güey que acabo de mostrar. Eh, falta una tercera Nia Nia. Porque, pues... Se invoca, invocas cualquier nivel 3. Y puedes hacer así, más rápido un XYZ el 3. Estos casi no me gustan, pero, pues, son Polish. Como quien quiere decir de magia y trampa. Pero si te sale en la mano, y no te sale ninguna magia, o ninguna... Ningún monstruo no te hace juego. Nada más está como para rellenar. Casi no los jugaría yo, en mi punto de vista. Pero bueno. Antrax, los Ash, los Ogras. Y, pues, el raro también del grupo, que es el Nibiru. Pues, estas son esenciales. Esta, aquí hay mucho Numerón, Guru. Y, pues, uno que otro Alter Base. Y, pues, estos nada más están para este DEP. Pero casi no hay jugadores virtual. Entonces, no se están como para rellenarlos. De magias. Las 3 magias que te buscan la trampa, la magia. Y, pues, te activa la trampa. Que es lo más común que tienes que hacer para ese virtual. Para el virtual. Pues, ya. Es... Casi no usan los otros efectos. Pero cuando los usas, pues, usas nada más uno. Esta que nada más debe de estar en el cementerio. Es raro que la tengas en el campo. Pero, pues, es para hacerte extender. Pero, sirve más en el cementerio, obviamente. Eh, pues, ya quitando las magias virtual. Sigue las otras magias. 2 Pod. Porque casi no me gusta la tercera. Igual que esta. Casi no... Casi... La veo muy seguido. Pero, cuando jugaba 3. Veía 2 manos. Casi no me gustaba tampoco. 2 Cosmic. Pues, a mí, una carta que simplemente me gusta. Más que cualquier otro tifón. Una... Tripletotica. Sí. Se llama así. Nada más una. Porque no me gusta más... Siempre que juego 2. Termino robando una y nunca la uso. Y así, aunque termine robando esta, casi no la uso. Es muy rara. Una Telepod. Esta es... Una chulada en este deck. Casi todos son cíticos. Pero... Pues, es la que pienso que debería de irse a 2. Y... Pues... Si se va 2 sexta, le van a tocar algo en deck. Qué triste. Pues, como siempre, el relleno. Y... De las trampas, pues... ¡Ay! Se me pula imperdo. Tres trampas de las Virtua. Este... Para buscarlas con la magia. O no importa. La buscas con la Lulu también. Y también, pues, te sirven en el cementerio. Dale nivel 3. O rango... O 3 rangos a un Virtua. No... Sin permanence. Porque no me gustó. Ya jugué a gama. Porque siempre que... No robaba. No... Lo robaba en juego avanzado el gama. O ni siquiera lo robaba. Y robaba más al pinche driver. Y entonces... Preferí jugar mejor impermanence. Que... Que el gana. Y... Pues la que casi no te afecta. Y está muy chido. Porque... Tú si activas la magia. Te traes la trampa. Y la otra magia la necesitas en el cementerio. Lo demás casi no te importa. Porque la usas ya en el turno del oponente. Si te toca con un deck que juega puras magias. Que le va a afectar más esto que a ti. Que a ti casi no te afecta. Y del extra deck. Aquí no vi. Solo juegan uno. Se revive el cabrón. Y es Macro Cosmos. Y... Es un Omega. Retorno monstruo. Eso es lo más... Lo más culero. Que ya está chido. Que retorna cualquier cosa. Ese güey que... No sé cómo se llama. Vermilion. Este... Nada más te sirve para tronar. Y para bajar el calamidades. Este... O otro nivel nueve. Rango nueve. Perdón. Es el que te hace robar. Al igual que su compa este. El... Stardust. Nada más es para eso. Para hacerte un más uno. Pero... Y este pues... Para hacerte calamidades. Y cualquier otra cosa. Más que nada... Un relleno. Pero pues... Muy servible. Para tronar. Y si te... Tienes al perrito. Como no es túnel. Pues... Te da otro más uno. Y está muy chido también. Este pues... No lo conocía. De repente un día apareció mi extra B. Y está muy chingón. No se muere por batalla. No por efecto. Tampoco. Y remueves dos. Y... Manda... Tarjetea. Ese es el problema. Pero manda al cementerio. Está muy chido. No destruye. Y casi todos necesitan que destruyan a veces. Este pues... Más que nada está también de... A mí casi no me gusta. Pero está para rellenar. Porque casi no lo bajo. Y... Incluso el QE. Me invoca por su propio efecto. Del cementerio. Pero este pues ya es como... Para todo avanzado. Que ya no tengas otra cosa que hacer. Y te lleves un nivel nueve. Para lo invoca. De X, Y, Z. Diosito. Casi no baja el cabrón. Y cuando baja ya es cuando... Juego avanzado. Y... Pues que le puedo hacer al cabrón. Que lo baja. Pero bueno. Este si es... Es... Una chulada. Te recupera mono. Te sigue haciendo extended. Este... Le quitas también un mono al oponente. Este... O... Simplemente pues te recuperan las handtracks. Para hacerle control al oponente. Simplemente. Este pues... Más que nada es para quitarle algo castroso al oponente. Lamentablemente también tarjetea. Pero lo chido de ese efecto es que le remueves una del cementerio. Y una del campo. Era está muy... Está muy bien. Y cuando se muere. Te invoca cualquier virtual. Dos virtual, mejor dicho. Del mismo tipo y atributo. Entonces haces juego. Y... Los... Los rangos tres. Que... Más que nada pues... Era relleno también. Este sí está chido. Porque el juego también ha avanzado. Trenas y... Trenas. Cualquier otra cosa. Y cuando pega. Pues ya... Al final de la batalla. Baja salseo encima de él. Él nada más es como otra bailar. O otra impermanence. Y pues... Para eso sirve. Los dos calamidades que se van a ir por culpa de este deck. Aunque se vaya uno está muy castroso. Porque nada más necesitas de uno. Y pues el último que es el Phantom Fortress. Que nada más lo haces para quitarte cualquier carta de la mano. Pero... Últimamente me lo... Lo he bajado para quitarme el dragón. Y pues ya sería todo... De nuestra y pues... Bienvenido. Ok banda. Pues ahí está el Deck Profile Virtual War. Que me lo estuvieron pidiendo. El token que se ganó aquí el jugador. Y pues bueno. No olviden suscribirse. Darle like. Compartirlo. Y todo lo demás. Yo soy Pendle Silver. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!